¿Cuántos años tenés? 23 años tengo. ¿23 años? ¿Sos una de las que convocó al molinetazo? Yo curso acá unas cuadras de la Estación de Constitución en las Facultades Sociales y tengo... ¿Qué cursás? Curso Comunicación en la UBA. Tengo compañeros que vienen desde Provincia de Buenos Aires, 30 lucas les va a salir el pasaje. ¿Por mes? Por mes. ¿Cuánto están cobrando más o menos? Perdón, con el precio actual del pasaje, ¿no? O sea, si aumenta, es imposible pensar en poder seguir estudiando. Al día de hoy 30 mil pesos gastan en transporte público en movilizarse. ¿Cuánto es el sueldo promedio más o menos de esas personas? Y mirá, no sé, pero el mínimo es 180 mil. O sea, se te va una parte del sueldo que es enorme en poder llegar a la facultad. ¿Trabajás? Yo trabajo. Y estamos hablando de que la facultad es poder acceder a la educación de nuestro país, debería ser gratuito y de calidad. Porque también hay que recordar que también hay muchos chicos que van a la facultad pero que los padres hacen el esfuerzo de mantenerlo. Así que esos 30 mil pesos sale del bolsillo de los padres peor, ¿no? También porque los padres deberían mantener a los pibes para que puedan ir al colegio y además mantenerse a sí mismos. Porque este dato también, hay compañeros, si vos haces el cálculo de cuánto tenés que gastar en ir a la facultad y además en ir a trabajar, porque ir a trabajar también es un gasto de plata. Ahí se te puede ir a 60 lucas en transporte público. Estamos hablando de algo que es una locura y que atenta contra la posibilidad de un montón de estudiantes como yo de poder seguir estudiando. Ahora, el molinetazo no deja de ser un delito, cruzar el molinete sin pagar el boleto. Delito es que nos saquen el derecho a educarnos. Delito es que nos saquen el derecho a educarnos. La educación es un derecho. Que nos saquen el derecho a educarnos es un delito. Miren, está habiendo un recorte presupuestario brutal a las universidades nacionales. Están dándole dos mangos a nuestros docentes que no les alcanza. Y encima los que somos estudiantes nos quieren hacer que paguemos 30 lucas para poder ir a cursar. Eso es un delito. Eso es un delito. De todas maneras, eso es un delito, por supuesto, pero es de manera figurativa. Esto sí es un delito. Hay muchos que van a cruzar el molinete y van a volver para hacerlo de manera simbólica. En tu caso, ¿qué vas a hacer? Ellos lo están haciendo todos los días. O sea, si ustedes vinieron con la cámara hoy desde temprano o si vienen los días anteriores, van a ver que todos los días la gente salta los molinetes porque no hay plata para pagar. Y para poder trabajar hay gente que va a tener que saltar el molinete. Muchas gracias.